Buen día. Hoy les quisiera hablar de algo que es muy importante y me pesa en el corazón. Hablar de los océanos. Los océanos contienen la mayor cantidad del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes. Muchos de ellos amenazados por diversas causas y no nos damos cuenta o no nos queremos hacer cargo. No olvidemos que de dos respiraciones que yo hago, una es por los océanos. Hace un mes recibí un grupo de pescadores. Siete de ellos me dijeron lo siguiente. En los últimos meses recogimos seis toneladas de plástico. Eso es la muerte de los océanos, es la muerte del todo viviente, es mi muerte. La creación es un proyecto de amor, de amor de Dios hacia la humanidad. Un enfoque interdisciplinario para afrontar las amenazas causadas por la gestión injusta de nuestros mares nos va a ayudar a afrontar este gran desafío. Y aquí se juega nuestra supervivencia. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Empecemos para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos.